agarran hasta las chanclas a una familia íntima de Felipe Calderón y pues yo mi querida familia arrancamos con la información del día de hoy bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal favorito el charro político y bueno pues invitarlos a que se suscriban al canal así como también activen la campanita si todavía no lo hacen para que podamos llegar a un mayor número de personas y también claro apoyándonos con su like y familia pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que obviamente ni en Televisa ni en TV Esteca lo van a tocar o lo tocaron y es que bueno pues agarran hasta las chanclas a una familia íntima de Felipe Calderón y pues como aprovechó que era una que es familiar pues del expresidente pues que la liberan en un dos por tres pero el problema es que la agarran en Estados Unidos y quieren ocultar esta información esto por un lado también vamos a platicar de esta emboscada que le están haciendo a la familia del presidente principalmente a sus hijos donde ahora salió a decir un columnista que Cabeza de Vaca le habría presentado pruebas al gobierno de la DEA en Estados Unidos de que los hijos del presidente si así como lo escuchan son huachiculeros antes el presidente pues ya salió a contestar y que esto va muy de la mano con la foto que hoy se toman estos disquepanistas, narcopanistas, Marco Cortés, Cabeza de Vaca y esta foto que sube Silviano Aureoles con este según el perfil de la OEA que pues nomás da risa ajena así que si les parece arrancamos con la información mi querida familia y agárrense con lo que les voy a platicar primero vamos desglosando lo que están haciendo los panistas que verdaderamente es una vergüenza y dice así y lo estamos viendo aquí en pantalla ahora resulta que Morena así como lo están viendo ahora resulta que Morena bueno pues es una agrupación delictiva así lo hace ver a Salvador García Soto que inclusive ya fue exhibido en las mentiras de la semana pero no solamente eso sino que asegura bueno pues que los hijos del presidente a ellos se dedican a meter gasolina robada en las fronteras y que por eso el presidente está cambiando el control de las fronteras pues para que dejen pasar a sus hijos vean nada más a qué nivel de enfermedad están llegando y aseguran bueno pues que Morena es una organización criminal y que le están presentando las pruebas en Estados Unidos y que a eso iba también Silviano Aureoles curiosamente también se presenta esta nota que dice en Tapaulipas con cabeza de vaca vamos juntos y con todo para cuidarla lo avanzado en seguridad de verdad Tapaulipas es de los principales estados en temas de inseguridad como Guanajuato donde también está el pan como Jalisco donde también gobierna este movimiento ciudadano que al final es lo mismo es la misma gata revolcada Zacatecas también no tiene grandes índices de inseguridad que ahí está buena Pablo Vich del pan que no me sorprende y etcétera pero bueno dice lo siguiente energía limpia es atracción de inversión y generación de empleos en acción nacional seguiremos uniendo fuerzas y por un México mejor demostrando que si hay de otra forma de gobernar uy que miedo me pongo a temblar que susto que miedo de verdad que ya se unió la crema y nata del pan pues aquí tenemos algunos comentarios que dicen lo siguiente pues nomás irán ellos tres yo creo porque acá no los queremos ver y acá no llega la justicia nada más ellos pues hablan y dicen aquí tenemos a Juan Torres muy buena y exacta traducción mi querida Juncal que fue lo que puse yo en mi cuenta de Twitter pues aquí yo puse lo siguiente traducción con el pan seguiría la protección al narcotráfico porque no hay que olvidar que en el congreso de Tamaulipas votaron para darle protección al actual gobernador y que bueno ha estado implícito en temas de corrupción narco y que así lo ha dado a conocer Santiago Nieto pues bueno cuál fue la respuesta del presidente López Obrador responde a la universal de la columna que saca Salvador García Soto que dice es una calumnia decir que mis hijos venden huachicol no vamos a darles dinero en publicidad como antes y punto se acabó vamos a ver qué dice el presidente referente a este tema ya patadas de chayoteros y dice así el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sus hijos tengan relación con el contrabando de combustible como se publicó ayer en una columna del universal ayer salió una columna donde se dice que mis hijos se dedican a vender huachicol o actividades de venta de gasolina o sea ya no saben ni con qué, a dónde pegarle al presidente o de combustible robado pero no es cierto es una calumnia expreso además el presidente envió un mensaje a Juan Francisco Ortiz presidente ejecutivo de ese medio y le aclaró que no se le va a dar dinero en publicidad y que dejen de seguirlo chantajeando entonces ahí entendemos más o menos por dónde va la tirada y razón por la cual bueno no le dimos no le dimos este publicidad a este medio pero creo que sí es importante recalcar el derecho de réplica que ejerció el presidente y que todo esto va de la mano la chayotera, la chayoteriza de los medios ya están comenzando otra vez a golpear a meterse con el presidente ahora con la familia del presidente luego vemos a los ridículos del pan subiendo estas fotos y luego nos encontramos con que bueno pues Silviano Abrioles se encuentra ahí según él con los de la OEA viejo ridículo, perdón la expresión con todo respeto y aquí lo estamos viendo ¿no? duelo, aquí lo estamos viendo de sotaneros en credibilidad Silviano Abrioles con el de la OEA cuando el presidente Andrés Manuel dijo que pues la OEA nomás no sirve ¿no? y dice así debe tener una gran cola que le pisen cuando termine su sexenio va a resultar un exitoso empresario aguacatero y sin justificar el dinero yo les había platicado que era uno de los negocios de Silviano además de los ahí negocios turbios que tiene con los grupos se apodera de tierras a la gente de la zona de los pueblos donde se queda con esas tierras les quita el agua y todo lo manda a sus aguacateras por eso aquí en Jalisco pues tenemos mucha gente que se viene de Michoacán porque pues además de que no hay chamba pues tampoco hay agua entonces imagínense nada más no es la primera vez que lo denuncian que el señor es un aguacatero además de todo este enriquecimiento ilícito que ha llevado a cabo y que no por nada bueno pues quiere vender propiedades de el estado de Michoacán que mi solidaridad y no se dejen no dejen que ese señor venda hasta los calzones del pueblo porque no lo podemos permitir que dé la cara delincuente y por otro lado vamos a leer ahora esta nota que estamos viendo en pantalla que dice lo siguiente la publica Dolly Esteves y dice así lo estamos viendo aquí libertad condicional para consul y es que resulta que quien habría sido consul aquí lo estamos viendo en una parte de Estados Unidos Adriana González Carrillo consul titular de México en Fresno, California y miembro del partido Acción Nacional chocó contra un cerco cuando conducía en severo estado de ebriedad digo pues ya me queda claro que es compadre de Calderón aquí lo estamos viendo y que bueno en cuanto la detienen pues la liberan porque pues dice que ella pues conoce a Felipe Calderón el problema es el grado de alcohol que llevaba y dice la concentración de alcohol en la sangre de la panista cuando ocurrió lo ocurrido era de 0.14 casi dos veces por encima del nivel legal permitido de 0.08 consigna el expediente judicial que aquí lo estamos viendo de California Fresno pero pues bueno el compadrazgo continúa el compadrazgo está ahí de acuerdo con el expediente que consulté González renuncia a su derecho de comparecer presencialmente y bueno pues manda a los abogados pero si la señora la sacan es porque bueno pues Felipe Calderón fue a meter las manos por ella pero imagínense que vergüenza que oso y que la hayan agarrado así ¿no? hasta las chanclas y manejando digo no tiene nada de malo que uno se tome sus copitas que diga bueno pues el día de hoy me quiero divertir mucho pero el problema es ya cuando estás manejando cuando aprovechas que tienes vínculos en el gobierno para querer pasar la ley y que bueno eres funcionaria ¿no? en ese sentido bueno en aquel entonces pues bueno esto nos lo comparte Dolia un saludo a toda la audiencia ¿qué opinas al respecto? hoy entiendo muchas cosas porque generó que Naro García Luna en la cárcel Palominos también aquí tenemos que a sus cónsulos les gustaba el chupe antes que hacer cosas en beneficio del pueblo mexicano y en Estados Unidos con los paisanos y que bueno pues por eso pues nos veían hacia abajo ¿no? el gobierno gringo de Barack Obama los Clinton pues porque ponían acá a fichita el gobierno del presidente Calderón pero afortunadamente hoy las cosas están cambiando pues bueno familia con esto concluimos el video déjame en los comentarios ¿qué opinas? el presidente les contesta que con sus hijos no se estén metiendo y que pongan a trabajar la familia es una cosa y el tema de la política y las malas acciones que han realizado es otra Silviano el asmerreír nuevamente uy qué miedo se juntó con el de la OEA y bueno pues ya salió otra amiga más de Calderón hasta las chanclas familia yo soy Juncal Solano no te olvides compartir este video regalarnos tu like y nos vemos hasta la próxima Chau Chau